Aldebarán Sara, una niñita de nueve años, común y corriente. Una niña tierna, cursando el tercer año de primaria. Hija única de padres influyentes en la política local. Tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal. Pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones políticas. La dejaban sola mucho tiempo. Fue por eso que sus padres le compraron un cachorro. De una raza no muy grande. Para que le hiciera compañía. Siempre fue su capricho, su petición. A pesar de ser una niña consentida, nunca tuvo lo único que deseó en la vida. La atención y el cariño de sus padres. Así que el pequeño animal se convirtió en su único amigo. En su único confidente. Ella llamó al perro Aldebarán. Un hombre un tanto extraño para un perro, pero en nombre al fin. La inteligencia del perro era sorprendente. Entendía todas y cada una de las palabras de Sara con una claridad extraordinaria. A lo lejos se podía escuchar a Sara platicando con Aldebarán y manteniendo la conversación como si el animal le contestara. Era escalofriante, pero no tan descabellado para pensar que una niña de nueve años con gran imaginación lo pudiera lograr. El perro fue creciendo y perdió el encanto del cachorro. De hecho, se convirtió en un animal feo que causaba miedo ante una inminente mordida. Tenía un gesto gruñón, enseñando siempre los colmillos, el señal de agresividad. Pero Sara lo adoraba. Y ella a él. A pesar de su apariencia, Aldebarán era un perro muy sobrio y tranquilo. El cumpleaños de Sara se acercaba y sus padres le habían prometido llevarla a la playa. Un viaje que ella anhelaba demasiado, ya que a pesar de que sus padres tenían la capacidad de realizar el viaje, por ser unas personas tan ocupadas, nunca la habían podido llevar. El día llegó y con él regalos y una gran fiesta, pero Sara esperaba ansiosa, el momento en que sus padres le indicaran el momento de partir hacia la playa. Pero el momento nunca llegó. Sus padres no estaban en la casa. Una reunión urgente con el comité de la ciudad fue el motivo de su repentina desaparición y de que Sara derramara lágrimas con una desesperación incontrolable. Aldebarán fue el mudo y único testigo de la dramática escena. Pero la desdicha, el dolor y el sufrimiento de la pequeña se convirtió en un rencor, una cólera y un odio irreductible hacia sus padres. El Khan, al sufrimiento de su única amiga, se vio contagiado por la ira que inundaba al pequeño ser. El perro desapareció en la oscuridad del pasillo que comunicaba la habitación con el jardín de la ostentosa y tenebrosa mansión. Y la niña, la niña, solo lloraba. El alba cayó sobre la ventana de la habitación de Sara. Despertó y bajó su manita de la cama esperando que Aldebarán la lamiera como de costumbre. Pero el perro no estaba ahí. Un poco adormilada y desconcertada por la ausencia de su amigo, caminó el pasillo hacia la habitación de sus padres. Repentinamente, el Khan se acercó a su espalda y con una pequeña lamida le anunció su presencia. Pero el perro estaba totalmente cubierto de sangre. Ella, espantada, lo examinó para encontrar la fuga del siniestro líquido rojo. Pero no la encontró. El perro no sangraba. Encontró en el suelo pistas de sangre que comunicaban a la habitación de sus padres y hacia allá se dirigió apresurada. La escena que presenció al abrir la puerta es difícil de describir. Digna de la más escabrosa página del libro más oscuro que hayan escrito los arcanos. Descubrió a sus padres en una especie de crucifixión, totalmente desmembrados. Con las tripas por fuera y con una expresión de terror menos comprensible en sus cadavéricos rostros. El castigo del que fueron víctimas fue terrible, espantoso, despiadado. Sara inmediatamente supo que el perro fue el autor de la masacre. No supo cómo reaccionar. Lo único que pensó fue en salir corriendo del lugar. Pero Aldebaran cerraba al paso de la única puerta de la habitación. Dentro de su cabeza viajaban miles de pensamientos, que se vieron bruscamente interrumpidos por tres palabras. Sara, te amo. El perro habló. Sara volvió a caer desmayada a causa de la impresión. Desde entonces y hasta el último día de su vida, Sara vivió en una casa de rehabilitación mental. Por las noches, decía escuchar el aullido de un perro que parecía pronunciar su nombre, Sara, y que se perdía con el sonido del viento. La policía nunca encontró al asesino de sus padres. Porque evidentemente había sido el perro. De la noche. Es de noche, una noche oscura y tormentosa. La lluvia arrecia fuertemente. Una chica camina de forma apresurada, sin paraguas, protegida con un largo abrigo rojo. El agua ha empapado su melena pelirroja. Está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas. Jóvenes como ella aparecieron muertas, con dos perforaciones en el cuello, mutiladas, y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Pero la gente sabe la verdad, aunque nadie se atreve a decirlo, por el pánico que les produce, el solo hecho de oírse a sí mismos. Ha sido un vampiro, el señor de la noche. Ella es su aliada. A él le sirve. Es un ser inmortal. Existe sin vida a través de los tiempos, alimentándose de la sangre de los humanos, jugando con ellos, disfrutando con su sufrimiento. Gobierna el mundo de las sombras. La joven tiene la sensación de que alguien la observa. Su corazón palpita con fuerza. Su respiración se mueve agitada. Se muerde el labio, haciéndolo sangrar. Todo su cuerpo se agita tembloroso. La sensación de sentirse observada se vuelve certeza para ella. Corre. Su corazón se ha desbocado por el pánico. Parece querer salir a través de su pecho. Apenas puede ya respirar. No por el esfuerzo físico. El miedo la ha hecho respirar, tan apresuradamente que le duelen los pulmones. Siente un sabor ácido en su boca. No sabe su origen. No sabe qué es el sabor del terror. Sus pupilas se dilatan. Su cara se vuelve blanca como la nieve. Corre. Llora aterrada. En su carrera tropieza y cae. Su mandíbula golpea brutalmente el suelo. Llorando, levanta lentamente la cabeza. Un rayo cae entonces iluminando la oscuridad. Entonces lo ve de pie a unos metros por delante de ella, mirándola con una mezcla de majestuosidad y profundo desprecio. Su larga capa negra ondea el viento huracanado. Sonríe con placer mirando a su futura víctima. Lentamente se acerca a ella. Está chilla aterrada, clavando sus llorosos ojos en los del monstruo. Agarra a un crucifijo que porta el cuello en una cadena. Lo dirige hacia adelante. Entonces se da cuenta de que no puede moverse. Todos los músculos de su cuerpo están rígidos, como una sólida piedra. Es el poder del maligno, piensa. Ha oído que éste paraliza a sus víctimas con su poder sobrenatural. Pero entonces se da cuenta. No es el vampiro quien la ha paralizado. Es su propio miedo. Ese es el poder del monstruo. Infundir el terror en sus víctimas, paralizándolas. El señor de la noche esboza una sonrisa sádica mientras se acerca a su víctima. La proximidad del crucifijo parece quemarle la cara, pero disfruta en una especie de actitud masoquista. La joven grita con todas sus fuerzas, hasta perder la voz. Pero no es lo único que pierde. También desaparece su conciencia de la realidad. Ya no ve al vampiro, ni siquiera sabe que está ahí. El terror inunda cada rincón de su mente. Esa es ahora toda su realidad. El terror. El monstruo lo sabe. Lo ha visto muchas veces. Contempla a su víctima paralizada y enloquecida por el terror. El vampiro ríe complacido. Su risa resuena ensordecedora. En las profundidades de la noche. La torturará a largo rato. Y después le quitará la vida a bebiéndose su sangre. Y gozará plenamente haciéndolo. La torturará a bebiéndose su sangre. La torturará a bebiéndose su sangre. La torturará a bebiéndose su sangre. La torturará a bebiéndose su sangre.